Por su parte, el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle Lombana, insistió que el cese bilateral se puede producir en diciembre, pero que aún hay temas por concretar. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, insistió que lo que se está planteando para antes de fin de año es un cese bilateral al fuego y de hostilidades definitivo, pero que esto no quiere decir que la fuerza pública deje de ejercer su deber constitucional de proteger a los colombianos. En primer lugar, tenemos que tener avanzados los acuerdos, en particular lo que tiene que ver con justicia, donde hemos avanzado mucho, pero hay que terminar de rubricar los elementos aún faltantes. En segundo lugar, el cese es un cese de fuegos y de hostilidades bilateral y definitivo, o sea que no se trata sólo de la confrontación militar, lo que tiene en mente el Gobierno es que el cese debe implicar también la suspensión de actividades de extorsión, de narcotráfico, etc. Tercero, el cese no puede implicar simplemente como una especie de parálisis de la fuerza pública, está el ELN actuando, como lo hemos visto, de manera absolutamente reprochable, hay bandas criminales. Luego, un cese lo que significa para los efectos de las FARC es que haya condiciones suficientes que garanticen, de parte y parte, que cesan las actividades militares y las hostilidades sobre la población civil. Sobre la concentración de las FARC en algunos lugares del país, De la Calle aseguró que es un tema que se viene tratando desde hace rato. Ese es un tema que se discute, que es como elemental, casi siempre en este tipo de operaciones, justamente para garantizar que no haya hostilidades entre las partes que firman el cese, pues tiene que haber algún tipo de control y eso es algo que estamos discutiendo, pero que no ha concluido esa discusión. Precisamente sobre este tema, la Subcomisión del Fin del Conflicto viene trabajando para dar resultados en pocas semanas que puedan cristalizar el cese bilateral de fuego y hostilidades definitivo.